Una reunión multisectoral donde básicamente abordamos la situación económica financiera de nuestra cooperativa y de alguna manera desandando un camino, determinando que el contrato de concesión es lo prioritario que tiene que tener la cooperativa para poder dar solución a todos los problemas básicos que estamos charlando últimamente. El Estado Municipal es el ente concedente de los servicios, para que la gente lo comprenda es como si fuera el dueño de los servicios de energía, agua y cloacas. Y como no los administra por sí, los delega, en este caso en la cooperativa. Nosotros somos concesionarios del servicio. El actual contrato de concesión va desde el año 1983 al 2013, cumplió sus 30 años, por eso decimos que ya las reglas que teníamos que cumplir entre ambas partes han quedado obsoletas en el tiempo. La tarifa no es solamente, como explicamos ayer, los sueldos de los trabajadores. La tarifa es costos directos que tenemos en la cooperativa, como bien puede ser la pauta salarial, como bien puede ser lo que pagamos mensualmente en CAMESA por el consumo de la energía, como a su vez también hablamos del proceso inflacionario que tenemos que ir absorbiendo y también el sostenimiento de los servicios. Es un conjunto de elementos que dan como resultado el cuadro tarifario. La cooperativa planteamos que nosotros no avalamos, ni respaldamos, ni fomentamos tampoco ningún tipo de distribución de servicios públicos en manos de empresas privadas. La cooperativa de servicios públicos se niega rotundamente a que se privaticen los servicios de energía, agua y cloacas en nuestra ciudad. La cooperativa de servicios públicos se han acercatado a la cooperativa de servicios públicos, ni fomentamos, 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 ni fomentamos.